Esta ladrillera está ubicada en el barrio Belén Altavista de Medellín, funciona desde 1989 y desde entonces ha fabricado miles de ladrillos. Los primeros se hacían con pocos cuidados ambientales, pero tras la intervención y asesoría de Corantioquia, se logró que esta fábrica adoptara sistemas amigables con el medio ambiente y redujera sus emisiones. Vimos que estábamos completamente desfasados, no teníamos conocimiento absoluto de estas normas, estábamos como muy desentendidos de este tema. Nosotros pues en vez de quedarnos cruzados de brazos, reaccionamos pues como digamos listo, vamos a mejorar, vamos a mejorar ambientalmente. Pero no solo esta ladrillera ha contado con el seguimiento, control y asesoría de Corantioquia en aspectos ambientales, actualmente se hace lo propio en otras 41, de ellas 10 están en Medellín. 24 en Itagüí y 7 en Amagá, 10 de las cuales están en proceso sancionatorio. Nosotros adelantamos un proceso no solo de acompañamiento como autoridad ambiental para lo que es el otorgamiento de los respectivos permisos, sino que también venimos haciendo un acompañamiento para que ellos mejoren la gestión ambiental. Si la ladrillera realiza excavación para la extracción de materiales, necesita una licencia ambiental para su operación, pero si lo que hace es utilizar los excedentes de las obras en construcción, necesita un permiso ambiental. En ambos casos, Corantioquia es la encargada de expedir y vigilar el cumplimiento de las normas. Ya hay tecnología y métodos con los cuales pueden hacer esas mismas actividades, rendir más en su proceso productivo y generar menos impactos ambientales. Algunas ladrilleras se ubican en zonas urbanas y otras en zonas rurales, determinación que es fijada por la autoridad minera. Sin embargo, en ambas partes, es Corantioquia quien se encarga de velar que la presencia de estas fábricas no impacte nuestro patrimonio ambiental. Corantioquia